El gobierno de Honduras es imposible En la lucha contra la violencia y criminalidad del gobierno de Honduras debe volver su mirada en el control y ley de portación de armas así lo afirman organizaciones en defensa de los derechos humanos de sectores más vulnerables de la población los niños, niñas, adolescentes y mujeres La mayor parte de los crímenes que se han estado dando son precisamente crímenes por arma de fuego hay que hacer un mayor control del tema de armas de fuego a nivel de país o sea, hay una libre circulación de las armas de fuego también tiene que haber una situación de mayor vigilancia a nivel de los espacios públicos que es donde estamos viendo que se dan la mayoría de las muertes o sea, son situaciones que consideramos puede ponérsele un mayor énfasis a este tipo de situaciones en el control de armas y una mayor vigilancia para prevenir las muertes en la presentación de dos estudios poblacionales se evidencia la situación que atraviesa la población infantil y adolescente de los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula y La Ceiba con cifras reveladoras de acuerdo al estudio de Naciones Unidas de 82 por 100 mil habitantes en el grupo poblacional entre 15 y 18 años esta tasa se eleva a 92 para los de 16 años 150 y un poquito más para los 17 hasta alcanzar un 192 por 100 mil jóvenes de 18 años los que se mueren anualmente en el país el trabajo de investigación sobre los datos y cifras del estudio es una labor mancomunada entre el Observatorio de la Violencia de la UNA el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la ONU Mujer Honduras son situaciones que en este momento pues no se les está prestando la atención debida sobre todo a las muertes de mujeres porque o sea queda como invisibilizado a las muertes de los niños pensamos que deben haber programas específicos ¿verdad? sobre todo en el tema de prevención de la violencia objetivo es uno levantar la preocupación sobre la situación de violencia que viven y a los que están expuestos las niñas, niños y adolescentes del país poder contribuir a buscar medidas, acciones, programas que prioricen este grupo poblacional Hexana Carrillos, Telenoticias